Buenos días a todos, a todas. Un agradecimiento a los medios de comunicación que nos acompañan en este día, en esta presentación. Y como no puede ser de otra manera, nos acompaña nuestro alcalde, Francisco Linares, la consejera del Cabildo de Tenerife, Carmen Luz, y otros compañeros de la Corporación Municipal. Presentamos hoy esta obra, este proyecto, ya hecho una realidad, que es el parking de Lercaro, la urbanización de Lercaro. Estamos a escasos dos o tres minutos del centro histórico de la Iglesia de la Concepción, y una zona comercial abierta, pues muy importante, donde se concentran un gran número de comercios de nuestro municipio, y siempre ha sido una apuesta decidida de esta corporación fomentar el aparcamiento cómodo y gratuito para las pequeñas empresas de nuestro municipio. Una de las iniciativas que se puso en marcha también en este mandato fue la zona hora, esa zona que vemos pintada de color azul y que ha dado tan buenos resultados al sector comercial, y pues ampliamente aceptada por toda la ciudadanía del municipio. Y ahora, pues otra de las iniciativas que presentamos es este parking, precisamente para dar comodidad, facilidad, para venir al centro histórico, pues no solo a comprar, sino a hacer cualquier gestión, a disfrutar de nuestro conjunto histórico, también para el turismo que pueda aparcar aquí y desplazarse caminando para disfrutar del mismo, o para cualquiera de los múltiples eventos que a lo largo del año se llevan a cabo. Con lo cual, es un parking que va a aportar muchísimo a la vida comercial, económica y cultural de nuestro municipio. Sin más, nos van a dar muchos más detalles, le paso la palabra en primer lugar a Carmen Luz, consejera del Cabildo Insular de Tenerife, y posteriormente se hablará nuestro alcalde, Francisco Linares. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, señor alcalde, concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de La Orotava, al Cabildo Insular de Tenerife, en la inauguración de este parque, del Parque del Ercano, donde el Cabildo ha tenido siempre una apuesta decidida, una apuesta firme en un sector esencial para la economía de los municipios, como es el comercio local, como es el comercio próximo. El comercio local en nuestros municipios es más, yo creo que un sector que genera empleo, un sector importante para dinamizar nuestra actividad económica, sino que yo creo que también es un sector que es esa seña de identidad de los pueblos, es el que genera cómo realmente hacen los municipios la forma de vida. Por tanto, yo creo que es importantísimo el apoyo máxime por parte de todas las administraciones en actividades como esta. Nosotros desde el Cabildo desarrollamos una estrategia para poder potenciar las zonas comerciales abiertas para que sean más atractivas a la ciudadanía. Yo creo que este parking no solamente mejorará el acceso a los vecinos y vecinas del municipio de La Orotava, sino también a todos los tinerfeños y tinerfeñas. La Orotava, desde siempre, ha sido un municipio que tiene un mix comercial, donde es muy conocido por también sus comercios, donde yo creo que muchos tinerfeños y tinerfeñas de diferentes municipios de la isla de Tenerife han recorrido sus plazas, sus calles, porque tiene a ser atractivo como zona comercial abierta. Tiene muchísimos municipios, tiene una gran variedad de los mismos, con servicios también adicionales, y desde las administraciones tenemos que llevar a cabo ese embellecimiento, hacer más atractivos esos entornos donde tenemos todos esos comercios, todos esos establecimientos, a través de zonas como esta, de una red de aparcamiento en las que sea fácil acceder a todos los tinerfeños y tinerfeñas. Yo creo que el trabajo por parte de las administraciones se centra sobre todo en atraer al consumidor a las zonas comerciales abiertas. Es muy difícil hoy en día emprender, emprender, es muy difícil emprender en un sector de estas características, debido también a las nuevas zonas de comercio, a los centros comerciales, a ese comercio también digital, por internet, y por tanto tenemos por parte de las administraciones que trabajar para poder que el consumidor se acerque al comercio local, al comercio próximo en tres frentes, en el de accesibilidad, en el de competitividad, y en el de digitalización y promoción. Y por tanto, desde el Cabildo Insular de Tenerife, pues hemos apostado, por supuesto, en colaborar, en cooperar con el Ayuntamiento de la Rotava para que este parking sea una realidad, así como también, pues trabajamos también con los diferentes comercios, para que también estos puedan ser más competitivos a través de líneas de subvenciones, como las de reconversión del sector comercial, también con la restauración, con los servicios personales, para que puedan también modernizar sus establecimientos, para que puedan adaptarse, pues, a las nuevas normativas, a la digitalización, a la eficiencia energética, y para ello, pues vamos a sacar próximamente una nueva convocatoria de casi un millón de euros para que los comercios de la Rotava y de la isla de Tenerife puedan también, pues, a entrar y presentarse a esta convocatoria. Así también como tenemos claro que tenemos que, para atraer a esos clientes, necesitamos también que sean competitivos en los precios, y por tanto, también desde el Cabildo y Tenerife, junto con los ayuntamientos, y en este caso con el Ayuntamiento de la Rotava, también hemos puesto en marcha, pues, el bono de Tenerife, una iniciativa en la que el Cabildo Insular, pues, subvenciona el 50% de las compras y de las consumiciones de aquellos establecimientos que se adhieran, una iniciativa real, una iniciativa que apoya directamente, no tanto a los establecimientos como al consumidor, y que ha hecho que se aumenten las ventas, que los establecimientos, pues, fidelicen sus clientes, así también como es una inyección de cuantía y de economía y de liquidez para el sector. La idea es también de dinamizar, dinamizar todos los espacios comerciales, y para ello también, en cooperación con los ayuntamientos de la isla, con este Ayuntamiento de la Rotava, trabajamos también de la mano para establecer acciones de promoción, de marketing, en las que los ayuntamientos, junto con las asociaciones comerciales, también se acogen a esas líneas de subvención que por parte del Cabildo Insular de Tenerife, pues, sacamos con ese objetivo. Con el objetivo, yo creo que es de apoyar, entre todas las administraciones, a ese comercio local, a un comercio próximo, que, como he dicho, genera empleo, genera esa actividad económica importante para los pueblos y, sobre todo, presta un servicio esencial, presta un servicio de calidad para nuestra ciudadanía. Por tanto, no solamente hago la reflexión de lo importante que es las administraciones apoyar con estas acciones al comercio local, al comercio de proximidad, sino también al consumidor, que ponga en una balanza lo importante que es hacer sus compras en los comercios, en las zonas comerciales abiertas de un municipio. Por tanto, que felicito, pues, al Ayuntamiento de la Rotava por esta iniciativa y siempre en acciones como esta, pues, tendrá el apoyo por parte del Cabildo Insular de Tenerife, como hicimos con esta acción. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecer, bueno, a los compañeros que están hoy aquí y, por supuesto, que Carmen Luz Basso, que es una consejera, pues, prácticamente de casa, visitante, asidua a este pueblo por distintas causas, lo cual es bueno, porque eso quiere decir que el Cabildo y el propio Ayuntamiento hacemos muchas cosas juntos, lo cual siempre es bueno. No porque el Ayuntamiento gana y el Cabildo gana, sino porque la ciudadanía gana. Y como nosotros somos servidores públicos, estamos justamente para eso. Y esta zona de aparcamiento, de casi 6.000 metros cuadrados en la que estamos hoy, es fruto de la colaboración entre una administración y otra. Todo es de los proyectos históricos. Llevamos intentando ponerlo en marcha hace 3, 4 años atrás por distintas cuestiones, desde el suelo, terreno, ayudas, subvenciones, convenios. Pero bueno, lo importante es que hoy, 5 de septiembre del año 2022, al final tenemos ya puesta a disposición para que el ciudadano lo pueda ya usar hoy mismo. Estamos en una zona, como antes dije, de casi 6.000 metros cuadrados, en dos planchas, de casi 2.500 metros cuadrados cada una. Yo no lo quiero llamar aparcamiento, lo voy a llamar espacio multifuncional. Creo que estamos ante dos lugares donde vamos a tener la opción de que la gente aparque sus coches. Como bien se ha dicho antes, a 3, 4 minutos de la zona centro, la iglesia de la Concepción, estoy viéndola yo ahora, quiere decir que estamos prácticamente al lado. por lo cual vamos a desahogar la zona centro, el casco histórico, y vamos a contribuir también en aumentar la sostenibilidad de esa zona centro, en la descarbonización de esa zona centro, y en la protección de las estructuras arquitectónicas que en el casco histórico hay, como esa iglesia que estoy yo viendo ahora. Quiere decir esto, cada vez aparcarán más coches en la zona extra radio de la zona centro, y caminando, dándose un pequeño paseo, podemos acceder a la zona centro comercial abierta que la tenemos prácticamente al lado. No se nos escapa a nadie, esto es un desahogo y un plus comercial fundamental. Estamos en un pueblo donde hay 1.500 pymes, en los cuales en el centro, pues hay 300 o 400 tiendas, 300 o 400 comercios abiertos, y un sector de restauración visitado por mucha gente. Pero este espacio le vamos a dar y le queremos dar otros usos. Antes estábamos justamente hablando previo, aquí tenemos dos lugares para celebrar conciertos perfectamente, donde podemos organizar actividades festivas, lúdicas, amplias, cómodas, que pueden ser complementarias de la actividad sociocultural, festiva y lúdica que nuestro pueblo tiene. Aquí nos encontramos en lugares donde perfectamente podemos proyectar cine y convertirlo en zona de cine, bien para ser visto desde el coche o bien para colocar sillas y poder, en épocas buenas, donde el clima ayude, pues poder ser usado también. Aquí tenemos puntos de encuentro donde los escolares, que tenemos sitios donde aparcan guaguas cercanos, puedan celebrar encuentros. Con esto quiero dejar claro que hoy abrimos un aparcamiento multifuncional. A lo mejor al año, tres veces, cuatro veces, ocho veces, diez veces, cerramos esto y lo usamos para otras cosas. Las infraestructuras estructurales que en los municipios se hacen deben de tener multifunción, no ser utilizadas para los coches solos, sino para otras cosas también. Por supuesto, el 90% de la utilidad que estos dos planchas en las que estamos tiene, pues van a ser usadas para que los coches puedan pues dejarlos aquí y acceder cómodamente hasta el pueblo. A muy corto plazo también vamos a instalar aquí lugares para recargar los coches eléctricos. Importante también, en el proceso que estamos todos y todas de descarbonizar y contribuir a la sostenibilidad medioambiental que este pueblo lo hemos mimado y cuidado siempre, pues queremos que los coches eléctricos también tengan aquí en un lugar de carga, cada vez los coches eléctricos son más y aquí tenemos una esplanada importante para eso y por qué no, incluso alguna competición deportiva que algún colectivo y vecinos quieran hacer, perfectamente podemos también aquí usarlo. Estamos ante un terreno que tiene muchísimas posibilidades. agradecerle que el Cabildo nos haya colaborado, creo que la gente es bueno que sepa que los dineros públicos en que se gastan, el Cabildo nos ha dado una aportación muy importante de 50.000 euros y los recursos propios el ayuntamiento ha puesto 180.000 euros, que es decir, con 230.000 euros de los impuestos de Tenerife y de los impuestos del ciudadano y ciudadana que vive en este pueblo se han invertido en esta zona de aparcamiento plural y multifuncional en la cual estamos. La gente que nos está viendo que no sabe el sitio en el que está, estamos en la urbanización Lercaro. Dato claro, Instituto Rafael Arozarena, lo estamos viendo aquí, que es la única construcción que en este paraje por el en la época en la cual estamos existe, más esta zona en la cual estamos conectados con la autopista a cinco minutos prácticamente, es decir, muy bien situados y muy bien ubicados. Lo hemos dejado como está, diáfano, por el aspecto multifuncional que este sitio tiene. No hemos querido colocar en medio nada, sino abierto para que cuando los planes de seguridad se hagan para las cosas que se puedan aquí hacer, puedan cumplir reglamentariamente todo. Bueno, pues creo que hoy es un día importante y una demanda que cumplimos que las asociaciones comerciales de la zona casco nos venían pidiendo. Tenemos también creo que un desahogo para el cementerio público que lo tenemos aquí al lado también, por lo tanto multifunción con dinero público que para eso está, para darle el beneficio y que el ciudadano pues pueda desempeñar las múltiples actividades en el pueblo de la forma más cómoda posible. Repito, a partir de hoy este aparcamiento queda abierto oficialmente. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. y a todas.